¡Solta, salta, salta! Tienes que saltar y a la B, Ana, Ana, tienes que saltar y a la B, Ana, un poco. Uh, uh, tú, sarta y nada, sarta y nada, sarta y nada. Eh, no te pasa nada. Sarta y nada, sarta y nada. Claro. Uh, ¿has visto? ¿Te has visto que te llevas así un poquito para arriba y otra vez pones los pies en el suelo? Y no pasa nada. Sarta y nada, sarta y nada. No pasa nada. ¿Veis? Porque la ola pasa. Sarta y nada, sarta y nada. No pasa nada. No pasa nada. Ola pasa nada, sarta y nada. Pa. Sarta y nada. Ya, ahí, en el suelo. No pasa nada, no pasa nada, sarta y nada. Ola pasa nada. No pasa nada. La misma vez que va saltando es patalea, ¿sabes? Todavía no tenemos con la profundidad, tiene que meterte mucho más adelante. Ahí, 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 ¡zarta, zarta! ¡Uh! ¡Sarta otra vez! Que lo más que, que si te pasa el agua por arriba, tú cierras el fuego del agua, que no te va a pasar nada. ¡Uh! ¡Uh! Ya me llevan viniendo las sacas de más gratis, que cada vez más gratis. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú vueles con ella! ¡Fuerza! ¡Uh! ¡Fuerza, gana! Y ahí viene una grandecita, mira, mira cómo va a subir, mira cómo va a subir. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Salta o nada! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta y nado a lado! ¡Mira! ¡Salta o nada! ¡Ueeeuu! ¡Eeeeh! ¡Uuuh! Vino, otro vino, otro vino, suerte y nada. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué vas a grabar? ¡Lo he hecho la GoPro! ¡Lo he hecho en la GoPro! ¡No te podía grabar! ¡Gracias! ¡Mira, mira! ¡Otra! ¡Otra! ¡Mira! ¡Echa a aquellos piados, nada, nada! ¡Eee! ¿Ha visto? ¡No ha pasado absolutamente nada! ¿Has visto? ¿Otra, otra? ¡Nada, nada! ¡Oh! ¿Has visto? ¿Has visto lo bien que la ha cogido? Ahí viene otra. Empieza a nadar, empieza a nadar, crees que hay nada que se quede arriba. Ahí. Ahí viene una que me parece que va a pasar. Mira, mira, mira. Tranquila, tú empiezas a nadar. Uhhh, la ves como pasan y no pasa nada. Mira otra. Nada, nada, nada. Sarta y nada, sarta y nada. ¡Oh! Siempre la coge bien, ¿verdad? No te pasa nunca nada. Otra. Pero la Noelia sí. La Noelia, yo no sé si la Noelia la han enseñado alguien. Yo por lo menos sí. Yo por lo menos, yo por lo menos te enseño a ti. ¿Qué? Sarta. Sarta y nada. 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 No hay ola que pueda contigo, Ana. Sarta. Sinta y nada. Adiós, sua. Sinta y nada. Sinta y nada, no hay ola que pueda contar. Sinta y nada. Canta y nada. ¿Usted cansa? ¿Cansa? Mira, mamá hace que está cansa. Mira, allí tira... mirando. Hola. Mira, mira, mira. Primero que tú sabes nada y segundo que estás conmigo. En Portugal, en Portugal lo que pasaba es que la zona era mucho más grande. La zona de las grandes, pero un poquito de la zona de la ciudad. Ahora también, y yo fui a la playa allí, pero... ¿Cuáles son las calles de campana? Yo sé que allí... ¿Y allí? ¿Qué? 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 ¿Qué dices? ¿Qué me estaba contando? Nada. Viene una, viene una. ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Ahí! ¿Por qué? Se han entrado un poquito de estal. ¿Por qué? Se han entrado un poquito de estal. Sí. Es un poquito de estal. Venga, esta no vamos a coger nada. no lo tardan, no, esto, 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 nada, ¡Uhhh! ¡Hasta! ¡Mira hecha así que gorda! ¡Tú, nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada! ¡Eh! ¡No pasa nada, la has podido esquivar! ¡Quitas tan pequeños gustos, verdad? ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! que ya vi molitas por que las dejo es la que a mi me gusta mire, 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 sana ooooh 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 va levantado, va levantado vizcao ooooh 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 ¡Nadie podrá con nosotros! ¡Nadie podrá con nosotros! ¡Ojojo! Somos los más listos y más listos, porque sabemos que tenemos que hacer para que no nos lleve la hora ¡Partamos de la hora! ¡Partamos de la hora! ¡Partamos de la hora! ¡Justo en el momento de saltar! ¡Está por arriba de la hora! O sea, esta la luz O sea, esta la luz O sea la luz suencia de bum A la luz o sea la luz o sea la luz La luz Tu hateras fugir . . no llegaron hacia atrás ¿sólo? 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 ¿salimos? ¡oh! ¡vamos! Por favor, lo saco con el oído Venga, pongo el que es.... ...que ya llega ¿vale? ¿vamos dando? No tengas miedo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!